Hoy les voy a contar la historia de Alejandro Cardona, él es líder de unos jóvenes de las barras bravas del Once Caldas. Estos jóvenes a través de internet han encontrado mayores oportunidades para su vida, mejores oportunidades para relacionarse con el mundo y cómo eso ha permitido grandes beneficios personales para ellos y como comunidad que son. Hinchas del Once Caldas toda la vida, a mí mi papá me llevaba al estadio desde los tres años. Hace 15 años yo llegué a la barra del Holocausto Norte, pero cuando yo llegué a la barra yo dije no voy a ser uno más del montón, yo quiero trabajar por la barra. Estuvimos una capacitación de trámites en línea, todo lo que tiene que ver con las MINTIC, que eso es algo que lidera, que esto lo lidera el Ministerio de las TIC. Entonces alguien que nos acercó, nos buscó para que hiciéramos esta capacitación con los jóvenes, con los jóvenes del barrio y con los jóvenes de la barra, para que los jóvenes tuvieran más acceso al internet, para que pudieran hacer sus trámites más ágiles desde la casa, desde el barrio, sin tener que desplazarse, en transporte público. Para ellos los chicos fue muy importante porque de una u otra forma aprendieron a utilizar unas herramientas que siempre han estado allí, pero que no se les daba el uso adecuado. Entonces podría decir también que están utilizando bien su tiempo libre en este momento. Ahí está el internet, utilícenlo, sépalo utilizar, y eso cambia vidas. Como se pueden dar cuenta, estos jóvenes, gracias al internet, han logrado cosas maravillosas. Y por lo tanto, pues estamos viendo que estamos ayudando a que estos jóvenes tengan una mayor posibilidad de integrarse a las comunidades y a la sociedad en la que vivimos. ¡Gracias!